Informarles que a horas dos, tres de la mañana aproximadamente, al llamado de los vecinos en la calle Final Comercio, al lado del hotel Safari, habían entrado tres personas a robar un domicilio. De lo que se tiene, se ha podido detener a uno de los autores, el mismo se había escondido arriba del tumbado de la casa. Bueno, se ha podido ver a denuncia de la señora Herminda Ortiz Yumacale, de vecina del lugar que ha visto que estaban caminando personas ahí. Se tiene estimado de que habían robado electrodomésticos, una garrafa, entonces que se está haciendo las investigaciones correspondientes. Se ha pasado al Ministerio Público y el señor se encuentra ahorita, está prendido y, bueno, se está haciendo las investigaciones. Uno de ellos que está ahorita, que está prendido a ir tonalteada, ya es su, bueno, es el incidente del señor. Ya una vez cayó igual por entrar a un domicilio. Aparentemente el señor este ha estado consumiendo lo que es la marihuana. Estaba ayer volado, ¿no?, en las nubes y se le ha visto. Ahora está un poco más consciente, pero ya es el incidente del señor. No es la primera vez que entra a domicilio o así. Por lo cual se va a buscar a sus dos cómplices que también han ingresado con él. Todavía no se está haciendo las investigaciones correspondientes para poder encontrarlos. Bueno, como se ha visto estas situaciones, muchas familias han podido migrar a lo que son sus chacos, han dejado sus domicilios. Los vecinos tienen que poder ayudarnos, de poder avisar, comunicar, que personas extrañas caminan por el lugar, para poder, digamos, detenerlos y frenar este tipo de desobios, que no debe ser uno solo, debe haber varios, que a veces callan por el temor de que no se hace justicia. Entonces, tienen aquí toda la confianza de la policía para poder agarrarlos y proceder como corresponde, con todo el peso de la ley. Así es, estamos realizando patriaje en la mañana, en la tarde, en la noche, y a las 10 de la noche, tanto a las 12 también un patriaje en vehículo y en motocicletas. Se tiene varios infractores, ¿no?, que se ha traído motocicletas. Y los mismos, algunos por necesidades, otros por emergencia médica, pero algunos son entendibles, ¿no?, pero otros que han salido por comprarse una comida, pero también se ha dicho que ha tenido el tiempo suficiente para poder abastecerse y cumplir la cuarentena como corresponde. Bueno, hasta el momento no, solamente que el fin de semana hemos tenido consumidores de bebidas alcohólicas, que también se los ha restado como corresponde. Sabemos que estamos prohibidos también de consumir bebidas alcohólicas hasta que pase esta situación. Les pediría que aguanten, ¿no?, hasta el 10 de julio. Traten de aguantar. Sé que es algo muy difícil, complicado, pero está nomás en nosotros de poder cuidarnos cada uno. Primero está la salud, antes que nada, ¿no? Gracias.